me encantan los hielitos estos porque con los otros no me cabe la pajita tengo calor que me muero me he sentado a grabar y han empezado a cortar el césped justo debajo de mi casa vivo a la altura de un tercero pero se oye bastante y he ido como en plan de voy a cerrar la ventana y como súper enfadada y tal y he visto a la chica con esta sola nena con este calor y este bochorno que hace hoy la he visto ahí con su traje de jardinera del ayuntamiento con la máquina de césped peleándose con ella porque de vez en cuando se la para y tiene que estar que justo ha coincidido que será como enganchado algo y hasta ahí un rato arreglándola y he pensado pobrecita mía o sea haz todo el ruido que necesites hija no me voy a quejar más nunca más porque vamos me ha dado una pena verla con este calor ahí cortando césped y lleva dos horas y lleva un trocito de nada o sea la queda todavía hay dios mío muy buenas y bienvenidos un vídeo más al canal en el vídeo de hoy vamos a probar el maquillaje de h&m es un vídeo que me ha costado mucho no por grabarlo porque no lo he grabado nunca es la primera vez que me siento a intentarlo pero porque costó muchísimo hacer este pedido coincidió con una promoción que había un 20% de descuento en toda la web empezó a dar problemas la web llamando atención al cliente me echaban a mí la culpa eh... atención al cliente de qué? vamos a ver de cuándo una atención al cliente echas la culpa al cliente porque la web no va me pusieron de tonta para arriba de a ver tienes que abrir el explorador de internet y yo no está pasando no está pasando y ya hubo un momento que les voy a decir mira entiendo de ordenadores será tu ordenador digo pues mira tengo un macbook que me ha costado una pasta y funcionar funciona perfectamente y todas las webs me funcionan perfectas en cuanto a envío, trato y demás es la peor web o sea cuando pido en Zara el día siguiente lo tengo en casa pido en H&M pone 3-4 días al final tarda semana y media ¿por qué? o sea me encanta H&M de verdad que es que me encanta soy muy fan de su ropa y o sea la uso desde hace mil años pero por favor mejorar un poco los envíos la web el trato todo por favor me dijo además una porque hablé con varias personas me dijo no es que llevamos poco tiempo con la web pocos años y tal digo bueno pues lleváis los mismos años que otras marcas que también se iniciaron en la venta online más o menos cuando vosotros y no tengo estos problemas nunca chica muy mal muy mal ya está pero bueno vamos a probar el maquillaje he de deciros que tienen como dos líneas vale una más de cosmética por así decir que tenéis en algunas tiendas un poquillo más de maquillaje más cutrecillo y luego tenéis una gama de maquillaje guay pro que esa la tenéis online las dos y en tienda pues tendréis de una de otra o las dos dependiendo de la tienda vale yo por ejemplo aquí en el corredor solo está la cutrecillo mirad que de cosas o sea un de propósito esto y no he abierto nada o sea tengo todo por abrir no nada bueno voy a sacarlo todo porque esto lo tendría que haber hecho antes que sabéis que yo abriendo cosas soy lo peor por cierto venía muy mal protegido había una caja de cartón y todo metido así como en tetris ni un plastiquito de burbujas ni un cartón nada o sea nada así como ni papel de este reciclado arrugado nada o sea no había nada protegiendo nada uuuh bronceador venga voy a parar saco todo y seguimos vale ya lo tengo todo aquí sacado vamos a empezar hay muchísimas cosas no sé por dónde empezar realmente tengo una prebase no tengo prebase porque no tengo prebase ah sí vale radiant face primer luminous glow veremos a ver qué tal va esto a ver no me disgusta cómo huele y sí que es verdad que deja un una pequeña o sea la piel se queda muy luminosa creo que hay mucho sol de repente espera un segundo vamos a subir esto ahí que se ve un poco mejor todo creo que sí que queda bastante luminosa a ver nana te has comprado un espejo de mano en H&M también para verte estas cosas no tiene purpurina hay un niño gritando en mi urbanización un chico grande vamos vale bueno no está mal o sea sí luminosa no está mal vamos con es que no sé qué ponerme vale cogí dos bases vale la flawless finish no la all day liquid foundation y la natural satin foundation esta es flawless finish y esta es silk coverage de we finish vale esto significa que esta es como muy luminosa más ligerita y esta tiene no no sé voy a probarlas en la mano porque a ver si me voy a liar con lo que significa cada cosa voy a probarla all day liquid hay que apretar varias veces hasta que sale ahí igual me queda clara porque desde que me la compré ahora he cogido un poco más de color pero bueno esta la veo que tiene poca cobertura es una acabada así muy muy suave yo creo que voy a ir más con esta seguro espero a ver vale pues no sé qué deciros o sea en realidad las dos me parecen como muy ligeras o sea no creo que tengan nada de cobertura ninguna de las dos muy bien empezamos súper bien pero bueno o sea a mí tampoco me gusta que sea así algo voy a probar esta la all day liquid foundation flawless finish es que me queda un poco clara yo creo a ver bueno el rostro no me va sí es un pelín clara de las dos yo diría que esta es la que tiene más cobertura así que voy a ir con esta yo creía tener no encontré la esponja vale es lo único que no he encontrado o sí es lo único que no he encontrado así que voy a usar ¿dónde está mi spray? no no lo sé así que voy a usar la beauty blender normal y corriente la negra vale y voy a ir con esta base vamos allá vale esperan un segundo porque me queda un poco demasiado clara y tengo esto que es un tinted tinted brown sin gel es un gel para dar efecto bronceado que aunque luego vayamos a poner un poco por encima voy a mezclar un pelín a ver si se os quiere esto es para usar solo pero bueno voy a mezclarlo un pelín bueno me he pasado un poco a lo mejor ahora me he puesto un morena y no se mezclan muy bien que digamos ahora me he pasado echar un poco de la base otra vez problemas del directo oye vale creo que ya vale ahora sí ya tengo el tono ahora esto ya es más mi tono creo que voy a acercar creo que ahí un pelín más cerquita lo veis mejor la verdad es que tiene un acabado súper bonito me voy a subir un pelín la silla creo que tiene un acabado súper súper bonito o sea bueno pues me gusta mucho la piel la veo súper bonita me gusta mucho había unos contornos en crema pero los tonos me parecían súper naranjas y no me animé a cogerlo sin embargo cogí el tinte este que creo que para usar solo también va a quedar muy bonito pero vamos a hacer una prueba a ver si lo podemos usar un poco como bronceado así en cremita al principio parece bastante naranja pero pensar que es como un gel transparentoso entonces tiene que tener bastante intensidad para que luego se vea algo pero la verdad es que me gusta el tono que deja deja un tono así bastante natural tengo aquí el ventilador dándome en la cara y me estoy voy a pararlo y lo voy a enchufar para abajo porque se me secan llevo las lentillas para ver y si no se me está secando esta lentilla que es la que tengo en este lado y lo estoy pasando fatal oye pues me gusta mucho el efecto este entre la base que me parece que tiene un acabado súper bonito mezclada así con le da como un efecto muy natural es como un maquillaje de piel súper natural que queda muy bonito no me he puesto el corrector me he puesto aquí a ponerme el bronceador sin haberme puesto corrector bueno ya termino esto y luego ya ponemos el corrector no pasa nada ay la tapa ay a mi si no se me cae algo en un vídeo no parece que no está bien a ver vamos a bajar esto todo lo posible vale eso es todo lo que puedo bajarlo y ahora sí un toquecito por el borde del rostro en general un poquito la nariz y ya está uno de mis vecinos gritando que le encanta gritar o sea estas personas que habla a gritos me pone un poco de los nervios luego es majo el hombre y tal pero cuando me le cruzo en la piscina y esas cosas pero estas personas que se te cruzan y se te cruzan aquí de malujeos ¿le oís? yo creo que se oye está ahí gritando en la parte en la se ponen a hablar de unas de unas terrazas a otras pegándose gritos y no es una vez así como es prácticamente a diario que es como chico hay más gente viviendo en el edificio ¿sabes? bueno vamos a probar el Cover Up Concealer es este corrector de aquí este es el tono por cierto no os he dicho el tono de la base es el Soft Sand que ahora mismo yo creo que me queda clarita en los dos aunque esta la veo un pelín más oscura no sé por qué pero nada muy poquitito este es el tono vainilla ay me queda bien o sea me hubiese quedado un poquito oscurilla cuando la cogí o sea que mira mejor que ahora me quede bien bueno pongo un poquito a modo también de iluminador en esta zona de aquí me estáis preguntando últimamente que por qué hago eso y eso es como un efecto para resaltar sin tener que oscurecer mucho el contorno resaltar de manera con el claro oscuro en una zona es decir si yo esto lo pongo más claro y aquí pongo un poco de oscuro va a hacer todo que esta parte se vea más en profundidad voy a dejarlo reposar un poco sobre todo en las ojeras que se le ve bastante suavecito y vamos a darle caña así un poquito pues me gusta también se ha nublado ahora un poco y tampoco os creáis que se ve muy bien controlar todavía la luz en esta configuración porque cambié hace poco el estudio y estoy todavía probando todo hace poco hace un par de meses pero no meses no bueno es que ya no me acuerdo en fin bueno corrector así rápidamente me gusta es jugosito deja la zona hidratada la piel la veo súper bonita no sé estoy bastante sorprendida luego hay gente que me molesta que me sorprenda con este tipo de productos en plan es que a ver si te crees en el vídeo de Mercadona o de Primark me lo decía mucha gente en los comentarios en plan de que poco humilde era por sorprenderme tanto porque si los productos de esa marca fuesen bien en plan de que solo uso productos de alta gama y es como si yo soy el amante del low cost hay cosas de alta gama que me gustan pero si puedo tener una cosa de low cost que me hace lo mismo y me encanta por muchísimo menos pero oye me sorprende porque es la primera vez que lo uso voy a usar los polvos translúcidos high definition invisible powder hasta un nombre súper largo vamos a decirlo del tirón translucent high definition invisible powder así no hasta luego estoy intentando despegar la pegatina pero viene tan pegada que me he llevado la tapa o sea soy capaz esto ya no es que yo sea torpe vale es que viene súper pegada me he comido polvo es que la tapa sale muy rápido mirad la tapa está en el difusor voy a tener que usarlo sin difusor vale ahora no vas a salir me vas a dejar mal ¿veis? la pegatina no se despega pero la tapa hasta luego bueno mira aquí ha salido un poco de polvo vamos a usar ese voy a aplicarlo es que no es que quiero quitar esto he podido dios estaba súper pegado no entiendo por qué estaba tan pegado pero bueno ya he podido quitarlo ¿os acordáis que el de nabla no salía nada de producto? cosa más rara ¿habéis visto ese vídeo? si no lo podéis ver aquí ala me he rozado toda la nariz a intentar hacerlo con los dientes claro no no vale venga voy a sellar a toquecitos como yo sello siempre con un poquito producto me gusta que quede una capa más o menos finita que sigamos viendo luminosidad en el rostro y con lo que queda voy a la zona más externa que es la más seca queda más mate de lo que me gustaría pero no está mal creo que esto de nada va a empezar a bueno creo que dentro de nada va a empezar a tener un poquillo más de grasa la piel y quedará un poco mejor pero grasa o sea me refiero a propios aceites propios de la pita que picones vale vamos con el bronceador en polvo he cogido este que se llama natural bronze solar flare bronzing powder madre mía vaya títulos vaya nombres y voy a usar oh baby I like you like that voy a usar esta brocheta la flawless face de e.l.f. es un tono así bueno yo creo que va a ir bien ni muy cálido ni muy frío bueno queda un poco cálido en la piel queda un poco es como tono arcilla yo veo esto y digo es como la arcilla o sea la arcilla sí la arcilla lo veo un poco colorete no queda lo broncea todo lo bronceador que a mí me gustaría lo veo que queda más tirando a un colorete tierra ¿sabéis lo que os quiero decir? porque me explico de un pie en que no veas luego cuando me edito a mí misma me digo pero no nada es mejor callarte y luego vosotros me alentáis diciéndome ay que bien que graciosa no soy graciosa tengo mis días mis días tontos y mis días menos tontos ¿quién diría con esta tontería que tengo encima que me han robado el móvil hace una semana justo hoy que tengo pelos por la cara ¿quién lo diría chica? me gusta más el efecto del gel ¿qué creéis que os dirá? o sea no está mal pero creo que el tono no es el adecuado cuanto al tipo de el grosor del polvo creo que todo eso está muy bien pero el esto creo que el color no es el acertado igual otro color hubiese estado mejor creo que la paleta esta de coloretes que cogí vienen de todo menos coloretes bueno viene un poco de todo voy a usar este de aquí bueno esta es la Coral Sunset Chic Pro Palette voy a usar este tonito de aquí a ver si me gusta más el efectillo que deja creo que va a ser más un efecto más bronceado que este otro y estos pelos volándome por la cara es lo que tiene tener el ventilador puesto me gusta más este que el otro esta paleta la veo bonita la verdad voy a poner colorete voy a usar el de la paleta que es este así coralillo un poco oscuro la verdad pero me parece muy bonito no lo veo algo negativo que sea oscuro vale hay veces que hago comentarios en los vídeos como en plan de como que yo doy por hecho que me conocéis que sabéis lo que pienso y lo que opino o lo que me gusta en ese tipo de cosas y es como luego cuando lo edito digo Nona esto he visto de una persona que realmente no te conoce no entiende el sentido de lo que quieres decir y es algo que me pasa muchísimo vale me gusta mucho el colorete me parece muy bonito la piel me encanta como la tengo me gusta me gusta y en la misma paleta viene iluminador lo único que Nona o sea sé yo para quien no lo sepa me cogí el Halo Illuminizer Glorious Shimmer en el tono Champagne Gold que es esta maravillosidad de aquí que vamos a probar tengo en la cabeza todo el rato la canción de la de hey baby I love you like that no sé por qué la tengo como todo el rato el hey baby lo tengo todo el rato metido en la cabeza no me preguntéis por qué me voy a poner un poquito de esto uuuh vale después de rascarme porque me pica todo o sea todo vamos a aplicar esto cojo directamente con la beauty blender uuuh me parece que súper bonito uuuh mira la base el bronceador este el corrector y esto y ya estás para qué quieres más para qué quieres más me parece precioso qué bonito luego es todo como se comporta a lo largo del día pero así de primeras es súper bonito ojo qué bonito deja la piel súper bonita es que no sé si se aprecia siempre tengo la duda de si en cámara se aprecia tan bonito como se ve en persona con los brillos brillos me suele pasar eso yo creo que este lado sí que se aprecia lo bonito que queda precioso queda además como una especie de luz muy 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 natural dentro de que está dentro de que está creo que queda una luz así como muy natural o sea se ve pero se ve bonita no se ve como súper que a mí sabéis que no me importa pero yo os doy como todos los datos para que lo sepáis y nos gustan así como muy evidentes vale iluminador vienen dos tonos como estos dos de aquí este le veo a lo mejor bueno no está mal es bonito mirad este es como más natural y este es más blanquito quiero hacer una mezcla de los dos para qué ponerte uno si te puedes poner los dos voy a coger un poquito más de lo oscuro que a mí es más el tono que me va el otro lo veo demasiado claro para lo morenita que estoy ya bueno morenita tampoco es que esté yo aquí en modo caribe pero el otro creo que resalta demasiado yo diciendo que un iluminador resalta demasiado qué está pasando qué está pasando vale voy quitando y poniendo el ventilador pero es que necesito ponerlo se me secan los ojillos no sé ya cómo ponerlo pero necesito un poco de aire porque me abrazo si no vale vamos con la nariz oh yeah vale esta paleta me gusta o sea me parece más súper práctica para llevarte a algún sitio así estos de viaje porque tienes tu bronceador tu colorete y tus iluminadores según quieras algo más natural o un poco más potente gracias me gusta vale ya tengo el rostro vamos con las cejas yo las cejas no me las maquillo normalmente me las voy a maquillar ahora vale porque yo a mí me gustan tal cual están pero vamos a maquillarlas para probarlas voy a poner un ojo como un look más intenso de cejas para el maquillaje de hoy y ya está que por cierto me pongo a hacerme las cejas y no os digo con qué este es el super fine brow liner en el tono pues no hay tono pero vamos es un marroncito así grisáceo para esto tengo que tener los ojos hacerme las cejas con el ventilador puesto las lentillas y teniendo los ojos abiertos tanto rato es como me quedo ciega porque se me quedan los ojos súper secos al tenerlos abiertos ya de por sí se me secan un poco pues si me está dando el aire del ventilador vamos mal voy haciendo trazos que se me cae todo por ahí a ver voy a ir cepillando viene con su gupillón que es algo que me gusta a mí mucho y la verdad es que el lápiz está bastante bien estas son mis cejas pues me gusta también al principio me gusta todo ¿no? lo que menos me ha gustado es el bronceador en polo pero porque creo que no era uy este no es de aquí creo que no es mi tono más que nada pero todo lo demás me está gustando vamos con las no brow perfector esto es como un fijador y creo que lleva fibras porque tiene como a ver si lo veis tiene como pelitos tiene pelitos por ahí es que quiero que lo podáis ver oye que zoom más perfecto hace esta cámara nunca me había dado o sea el objetivo este hace un zoom súper bueno ¿no? lo he visto y digo no se me van a ver los pelitos pues se ven voy a tener que aprovecharlo más a menudo vale cuando lo compré estaba más rubia y a lo mejor ahora me queda un pelín claro no pasa nada no pasa nada pero bueno te las fija y te pone fibras como de gel este de pelos lo habéis visto que es cosa más asquerosa no puedo es el tono chocolate igual tendría que usar un tono más topo tipo expreso o algo así un poco más oscurito pero quedan bonitas ¿no? me gustan vale vamos con el primer de ojos es el se llama eye fidelity primer uy cunde más de lo que pensaba a lo mejor me he echado demasiado bueno no me he echado bien vale me gustan mucho las cejas y me gusta mucho la piel estoy muy alucinada tengo que decirlo vale vamos con los ojos he comprado esta paleta es la over jean dream que había dos versiones de esta misma paleta un como un packaging más nuevo y más cara un euro más cara y era como pues porque a ti te dé la gana a cambiar el packaging no me vas a cobrar a mí un euro más teniendo la otra aquí más barata online en tienda es la que os toque pero online está esa posibilidad que lo sepáis y he cogido también sombras así en crema voy a usar este que es el tono se llaman easy easy on the eye y este es el tono mauve over darling que sabéis que yo soy muy fan de las sombritas así en crema vamos a ver que tal vamos a ponerla como prebase no sé muy bien que me voy a hacer pero bueno da igual yo ya me pongo la sombra en crema he de decir que es muy bonita así sola es muy bonita la voy a difuminar sobre todo los cortes las sombras en crema no me gusta mucho difuminarlas por encima así que las doy un par de toquecillos para sentarlas bien pero si no creo que pierde la intensidad no sé así por sí misma me parece muy bonita esta sombra que se me ha caído también pobrecica vale me aso de calor voy a ahora que ya no tengo que estar así tanto voy a poner otra vez el ventilador así estoy lo pongo lo quito lo pongo lo quito lo pongo lo quito vale vamos a empezar con el maquillaje de ojos bueno con el tono más clarito voy a ponerlo justo bajo el arco de la ceja y bajo un poquito ya con lo que queda restante en el pincel vale y ahora con un pincel para difuminar voy a ir aplicando los diferentes tonos creo que voy a cogerme este de aquí de la esquinita son un poco polvorientos para crear una transición yeeey baby I like you like that creo que vamos a hacer un ahumado marrón con brillo y pongo un puntito de luz voy a coger el tono este marrón oscurito mate y justo en la línea de transición empiezo a subir un poco el tono vale y ahora la misma sombra en crema la cogí también en negro voy a ponerlo a ras de pestañas y lo voy a difuminar un poquito hacia arriba para hacer una base más intensa son bastante cremosas la verdad que se me cae en el vestido blanco ya lo que voy a hacer es aplicar este marrón con brillitos y lo voy a aplicar a toques presionando sobre el párpado móvil ojo es precioso es precioso el color de verdad muy 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 bonito ojo que bonito por favor a ver si lo veis de cerca me parece un color esto para ir limpiándome me parece un color precioso me recuerda a una sombra de Nars que ahora no recuerdo el nombre pero me recuerda mucho y es que es precioso 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 es muy bonita esta sombra me encantaba maquillarme en este tipo de tonos antes así como marrones con mucha luz o con brillos me encantaban voy a difuminarla un pelín pero como ya hemos aplicado antes el marrón oscuro realmente no tenemos que hacer mucho para integrar simplemente difuminar ligeramente voy a darle un poquito más de intensidad con el tono negro que te viene aquí en la paleta el morado también tiene una pinta preciosa la verdad todo se ha dicho voy a ponerme un poquito lo que es justo al final del ojo no quiero poner mucho más porque no quiero apagar el brillo del marrón me parece precioso pero ahí le doy un poquito más de intensidad al final del ojo y es que es precioso o sea estoy flipando vamos a ir con la parte de abajo del ojo voy a usar el color essence eye pencil en el tono cinnamon hazel y voy a ponerlo justo bajo las pestañas inferiores conectando con la parte de arriba y mezclando el marrón con brillo y el marrón mate lo voy a difuminar y la sombra en crema negra voy a ponerla como en la línea de agua y un poquito entre las pestañas ahí y esto lo difumino un poquito con el negro voy a ir a encender el horno que voy a meter las doradas y se tiene que ir calentando un poquito el horno y vuelvo super rápido os lo prometo mirad que mono este vestido no me digáis que no es un súper bonito así es muy suelto pero me parece fresquito super cómodo vale horno puesto es que si no no me da tiempo a hacer la comida bueno por donde íbamos esto ya estaba difuminado vale por ese lado yo creo que ya lo que es el rostro está yo creo que ya en cuanto a eso ya tenemos vale esto es una luego he cogido dos cosas diferentes uno es un fluid hues eye color es una sombrita así líquida con brillito y otra que es se llama essential latin eye color y es como con más partícula yo creo que voy a mezclar las dos directamente o sea voy a usar las dos por separado pero vale esta es la que es líquida que viene como rollo con un aplicador tipo gloss voy a ponerla en el lagrimal así como en general es más clarita es como un dorado blanco muy muy bonita y ahora vamos a ver esta que tal esta que viene así en su botecito o es más cobrizas tiene partículas doradas cobrizas guau esto es precioso vamos a poner un toquecito en el lagrimal encima pero además voy a dar pequeños toques es súper bonita mirar se seca rapidillo creo que queda preciosa precioso muy bonito muy 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 bonito vale vamos con las pestañas voy a rizar el rizador es este doradito de aquí no necesito este no es el mejor rizador que he probado en la vida pero bueno y la máscara es la best cool friend máscara las máscaras no creáis que me entusiasmaron mucho deep black esta tiene un cepillito mirar o sea el cepillo es totalmente flexible por lo tanto no hace fuerza contra la pestaña y efectivamente es que no la levanta ni hace nada por ella o sea mal 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 y encima me he manchado no hace nada por las pestañas o sea este tipo de gupillones por favor no los hagáis más es que no hace nada o sea lo poco levantada que está pero es que es como ni las peinas vienen porque al ser tan tan flexible es que mirar o sea el gupillón lo que es el propio gupillón ya no solo la unión que es lo que me pasa con algunas máscaras sí que justo en la parte donde se unen con el palito duro aquí son como que puedes girar y tal y es muy flexible pero es que el propio gupillón es de silicona todo entero pero una silicona súper blanda mirad es que se lo estoy liando mirad se dobla el propio gupillón no sé si lo veis pero mirad es que se dobla totalmente es una pena es una pena porque no hace nada o sea esto y nada es lo mismo la fórmula no tiene mala pinta y es una pena es como que las acaricia o sea no las peina no me ha gustado la he manchado toda por fuera y toda la pobre bueno nada mientras se seca la máscara y para poder poner luego las pestañas esportizas voy a ponerme mientras los labios cogí este primer pero antes vamos a probar a ver qué tal es de color hola vale cogí varios productos de labios uno de ellos es este lip savior balm en tono sepia tint este creo que se le he visto usar a Olga esperar un segundo que se me olvida todo otra cosa que cogí es un exfoliante labial tendría que haberlo hecho antes de maquillarme a lo mejor uuuh este ¿qué? mmm que inguele es esto el azúcar es súper finito dentro de que no es que no se note tampoco es súper gordo está perfecto sabe a azúcar básicamente sí lo he probado exfolia muy bien tengo que decirlo voy a poner un poquito del iluminador que se me ha ido pero el exfoliante también me gusta vale vamos con el bálsamo a probarlo primero uy que bonito me gustan mucho los bálsamos con color porque creo que dan ahí como un toquecillo de color cuando no vas maquillada pero quieres algo en el labio o eso ya que dices no me voy a poner el labio todavía porque voy a comer primero en sitio y luego ya voy a lo que tenga que ir pero me apetece llevar algo en el labio te pones esto o sea que te va a quitar porque una cosa sea un evento que sabes que vas a comer en el evento y tal y no sé qué y ponerte un labial que aguante y otra cosa es comer antes del evento pero ya maquillada y decir no te da tiempo maquillarme después pero tengo que comer ponerte un labial aunque aguante sin retocártelo después antes de salir ese evento que tengas es un poco de tontería este tipo de bálsamos me encanta para eso es muy bonito el color que deja es un deja un color muy natural más opciones cogí también este que es a ver de los no tengo ni idea bueno de estos así creo que es mate pero en barra vale vamos a poner es el tono chocolate es un poco seco pero el color es muy bonito no es pegajoso ni es nada incómodo es muy ligerito para ser así mate es muy cómodo en principio me gusta bastante o sea mancha obviamente porque no es mate fijo y otra de las opciones que compré que me recordaron a los labiales estos de NARS es el lip color to go en el tono curten coat que bien huele huele súper bien me recuerda un poco al dragon girl aunque el dragon girl era más rosa más frambuesa el olor es una pasada nunca he sido muy fan de este tipo de labiales porque creo que dan muy poca precisión bueno me los he pintado como el culo pero el labial lo que es el color es precioso este tipo me gusta aplicarlo con pincel lo cojo y lo pongo con pincel o sea al final la rapidez la piel este es un poco más pastoso en el labio que el que venía así en barra pero tengo la sensación de que va a ser más fijo el color es precioso o sea muy muy me dan ganas de quedarme con él no mancha o sea es fijo muy bonito este color de verdad o sea precioso 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 muy bonito estoy como que parece que me está dando un telele pero es que es muy bonito vale cuesta un poco que salga con la con lo que es simplemente una toallita le voy a dar un poco del eye makeup remover este difásico de H&M también que lo cogí para probarlo voy a darle con un poquito y así de moda te quedas ahora tengo dos tonos dos posibilidades estos dos voy a probarme los dos pero luego me voy a quedar solo con uno puestos a probar a lo largo de las horas voy a probar el oscuro es decir me quedo luego con el oscuro me pega más para el look este tono no lo sé así en bote en la logo puesto no lo sé son los velvet lip cream no me pega tanto ¿veis? que no queda mal pero me chirría un poco vale la textura está bien en el labio un poco notas un poco el producto no mancha ya está seco y ahora vamos a probar una cosa que me apetece mucho que es el holo lip gloss es un gloss holográfico es que a ver si lo podéis ver en el bote visilifico holográfico que tiene tan chulo vamos a quitándolo poco pegajoso el gloss no sé si es por el gloss pero este labial sale muy fácilmente no sé yo qué tal va a quedar pero tal va a aguantar luego comida y todo vale le voy a poner un pelín de base en la esponjita y vamos a probar el primer de labios el Smoothing Lip Primer y vamos a poner el tono de labio definitivo que es el tono Screen Siren este no se había dicho el tono el rosita es el tono Enchante y este es el tono Screen Siren muy bonito muy 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 bonito queda un pelín a parches un pelín de nada pero es muy bonito el color muy bonito en la foto en la imagen yo lo veo un poco más rojo y es más burdeos es un rojo sangre oscurito no muy oscuro pero es es que es precioso precioso no sé si ponerme las pestañas me da mucha pereza poner las pestañas por el calor que hace no sé cogí dos cogí las Fullness and Definition que son estas y cogí las uy pues se llaman iguales vaya las Fullness y Definition también no sé no tienen nada de nombre diferente simplemente pues que estas son las otras yo creo que me voy a poner estas que son como más normal es que esas no me entusiasman mucho la forma que les veo y vamos a probar también su pegamento que se vende aparte no sé si viene creo que no viene pegamento cuando venden pegamento aparte no suelen venir dentro del paquete veis no viene nada de pegamento así que lo vamos a poner para esto sí que tengo que quitarlas el ventilador bueno el pegamento es este vale es un botellito así chiquitito que ya han venido los chicos ya está la comida haciéndose y me voy a poner las pestañas y me voy venga vamos allá solo me quedan las pestañas vamos a hoy viene con con aplicador muy líquido para mi gusto el pegamento pero bueno vamos a darle una oportunidad justo me ha llamado mi madre porque hubo estado un poco malito estos días vamos malito está bien lo único que por las noches le dan unas fiebres muy altas y no sabemos de qué le llamamos otro día urgencias y nos dijeron nada volver a casa y a ver cómo evoluciona entonces nada no sabemos nada tampoco vale vamos a ver qué tal se nos dan estas pestañas bueno bien son muy naturales las tendría que haber cortado un poquito a lo mejor son naturales pero quedan muy bonitas la verdad un poco largas a lo mejor pero bueno mientras no tengo no había fijador de maquillaje entonces lo que voy a hacer es ponerme el all nighter que es el que me suelo poner yo entonces así comparo qué tal funciona con todo cierra los filetes dados la vuelta ay mierda vale voy a dar un repaso con la máscara esta maravillosa a las propias pestañas no las hace nada se ve un poco ahí el pegamento bueno esta que está seca ya no se vea así que voy a dejarlo que se seque y ya está este es el maquillaje vamos a ver qué tal funciona a lo largo del día y os voy contando vale yo creo que hacer una parada en mitad es una tontería os puedo enseñar un poco después de comer si queréis como sigue el labial y luego ya cuando vaya a desmaquillarme espero aguantar unas horitas os enseño cómo funcionan los desmaquillantes que he comprado este que es tipo gel he cogido este que es tipo gel y él me tiene con mucha curiosidad y nada más nos vemos luego no he de decir pero he de decir que así a primeras la mayoría de cosas me gustan bastante a ver qué tal que esto luego puede ser una sorpresa bueno acá vamos a terminar de comer y así está la cosa el labial se ha ido un poquito en la zona del centro pero es como que tiñe un poco el labio entonces el desvanecimiento este de la zona central al comer es como muy sutil me tiene bastante sorprendida todo eso sí las pestañas se me están despegando por todos lados mirad aquí está totalmente levantada yo creo que me la voy a quitar porque las noto todo el rato así que el pegamento no es muy allá lo dejamos sin pestañas luego cuando vaya a desmaquiarme más tarde os cuento qué tal son las 8 ¿vale? no estoy en casa no os puedo grabar sentada allí con todas las luces y todo porque Hugo ha tenido como una cosilla así de tener la temperatura muy baja y nos hemos ido a urgencias y nada estoy en casa de mis padres ahora pero hemos merendado y se me ha ido todo el labial como podéis ver es que me lo voy a desmaquillar entonces antes de desmaquillármelo quería enseñároslo luego ya en casa con las luces bien y tal os enseño el resto del rostro porque aquí hace mucho sol ahora así de este bajo de aterdecer y me veo muy quemada entonces luego en casa os lo enseño bien ¿vale? pero para que veáis como queda el labial después de merendar vamos o sea he comido y he merendado la comida la he aguantado mejor pero ya la merienda no he podido con ella así que nada me voy a desmaquillar los labios bueno es que el final de estos vídeos estoy con una cara de destroy encima tengo las lentillas ya súper secas hemos estado merendando después de ir a urgencias en una en una terraza y me venía airecillo así de frente y se me han secado las lentillas mogollón pero es que si no no veo para grabar ahora este ojo está como nublado ya este ojo está nublado ¿dónde tengo el espejo? ¿qué he hecho con el espejo? hasta aquí mi espejo maravilloso para mirarme de cerca bueno vamos a analizar parte por parte el labial al final no me lo he quitado me he venido así a casa y todo el labial ha aguantado bastante bien o sea yo le doy un aprobado es un labial que volvería a usar no es el típico labial que me pondría como los de L'Oreal infalibles nuevos o los o los mate ink de Maybelline que son de en plan todo terreno que es que vuelves 12 horas después y te cuesta hasta que desmaquillártelos pero es un labial que bueno que es bonito que dura bastantes horas incluso te aguanta una comida dos ya no pero una comida así y va bien la base me gusta como tengo la piel tengo ciertos brillos pero que después de 12 horas porque son las no 10 10 horas después de 10 horas está muy bien la base o sea tiene sus brillitos por aquí pero es un brillo que tampoco es extra graso a lo mejor un poco más por la nariz pero tampoco es algo como muy 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 exagerado yo me veo la piel bien o sea no me la veo mal para haber pasado 10 horas la piel ha ido evolucionando de una manera muy sutil no ha sido como de repente un cambio ni a la hora dos horas de repente estar fatal no ha ido como poco a poco perdiendo calidad de aspecto pero bien sigue todo en su sitio sigo viendo bronceador sigo viendo un poquito de colorete sigo viendo iluminador la sombra no tiene pliegue es decir la prebase muy bien las sombras siguen ahí sigue con el pigmento la negra quizá que es un poquito la que he puesto ya sobre varias capas de polvo ya he puesto encima la negra se ha perdido un poco más la línea de agua es decir la sombra en crema en jumbo negra sigue habiendo algo de línea en la línea de agua un poquito de negro no es super intenso pero sigue habiendo sigue habiendo ahí un poquito de negro la máscara bueno es que no me ha gustado yo lo único que no me ha gustado de todo lo que he usado de todo os diría que ha sido el pegamento de pestañas me suele pasar con todos los pegamentos que no sean el de duo o el de ardell que son los que yo suelo usar el pegamento de pestañas las pestañas no me encantan la forma y tal pero no creo que estén mal es más cuestión lo mío de gustos y el bronceador no me ha gustado el tono de este bronceador no sé si otros tonos a lo mejor me gustarían más pero este tono en concreto el natural bronze le veo un poquito que no sé demasiado demasiado queda demasiado anaranjado en la piel sin embargo el de la paleta de la paleta coral sunset este me ha gustado mucho y luego otra cosa que no me había gustado que era la máscara ¿dónde está la máscara? es que no sé ni dónde está la máscara o sea aquí y la máscara o sea pegamento de pestañas el tono del bronceador y la máscara de pestañas es lo que no me ha gustado lo que menos 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 me ha gustado es la máscara de pestañas o sea esto sé que no la voy a usar sin embargo sé que voy a usar el labial este lápiz me ha parecido precioso el labial que llevo hoy también me ha gustado mucho el labial en barra también me ha encantado ese que lo voy a usar el bálsamo ¿dónde está el bálsamo? el bálsamo me parece precioso ahora para verano las sombras en cremo me parecen que se trabajan bien que son bonitas que quedan bien las sombras líquidas así con brillo me han gustado mucho el esfoliante de labios también me ha gustado mucho el gel el gel bronceador me ha gustado mucho la paleta de coloretes la paleta de sombras me ha gustado mucho la sombra que llevo hoy es preciosa y me quedo con ganas de probar la morada así que seguramente la pruebe pronto los polvos también me han gustado el corrector me ha gustado la base me ha gustado esta tal vez igual la veo demasiado 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 suave me recuerda un poco a a la All in One Glow Foundation de Issa Logan me recuerda me recuerda un poco a la All in One Glow Foundation de Issa Logan me recuerda un poco pero me ha gustado mucho esta como ha aguantado todo el día y ya está es que creo que no tengo que decir ningún producto más yo creo que usaría todo seguiría usando todo el iluminador en crema también o sea de hecho varias de las cosas o una de las cosas seguramente esto me lo lleve a las vacaciones esto y el bálsamo y mira este por tener un tono así de labios un día vamos a cenar o algo así especial que a lo mejor vamos de festival pues me le llevo el lápiz de ojos también me ha gustado es que me ha gustado todo menos esas tres cosas el pegamento de pestañas se ha despegado enseguida de las esquinas la máscara de pestañas no me ha gustado nada el cupillón la fórmula creo que no está mal de hecho es que no tengo así digo voy a ver si tengo cupillones normales tendría que haber probado esta mañana que he hecho con la máscara fijaos si me gusta poco que no hago más que perderla si la acabo de tener en la mano o sea en serio ahora no la voy a encontrar no encuentro la máscara la tenía ahora mismo en la mano por favor si se me ha caído y no la he visto no es todo un misterio no tengo ni idea de dónde está madre mía estaba aquí de pie encima de la mesa todo el rato vamos a ver si con otro cupillón es un cupillón normal y corriente esos desechables la fórmula no es mala es decir las pestañas han aguantado un poquito hacia arriba la fórmula no es mala lo que no me gusta es el cupillón que es tan blandiblu o sea esto no me permite hacer nada nada de nada pero bueno vamos a desmaquillarnos voy a desmaquillar un ojo con con el micelar con el micelar no con el bifásico y el otro ojo lo vamos a desmaquillar con el gel vale y así lo probé lo probamos vamos a desmaquillar un ojo ay los productos de cejas también me han gustado me ha gustado ya os he dicho todo menos esas tres cosas bueno todo se desmaquilla bastante bien con el bifásico no frota mucho porque al llevar las lentillas no me gusta que se me meta hacia adentro bueno y aprovecho pues bien voy a probar el gel como pone que al tuyo no tengo aquí el móvil cielo no lo sé no lo encuentras bueno con el gel lo paso primero un poco por el ojo y por el labio y así de mona que Samu no encuentra el móvil un momento con el ojo está sonando por ahí esto escuece ya nada el gel escuece un poco en el ojo no me ha gustado mucho la sensación así que voy a coger un poquito del bifásico y no desmaquilla bien nada epic fail el bifásico desmaquilla súper bien el gel no tan bien ay mi ojo bueno no os preocupéis que ahora cuando termine voy al baño y me desmaquillo bien me quito las lentillas y termino de hacerme bien el desmaquillado me da una pasada con la toallita se me ha puesto un poco rojo este ojo bueno para desmaquillar el bifásico funciona súper bien pero el waterproof eye mic cover remover este así tipo gel escuece en el ojo una cosa que es para desmaquillar ojos y escuece en el ojo mal y no desmaquilla muy allá tampoco así que nada pero este desmaquilla muy bien me ha gustado la fórmula además no deja así agüilla en el ojo ni nada y nada esta es mi conclusión sobre todo este maquillaje de H&M y quiero os voy a dejar aquí una encuesta para que me digáis cuál de las dos siguientes marcas queréis que pruebe si queréis que pruebe Wet n Wild en general un maquillaje completo con Wet n Wild o BH Cosmetics que son dos dos marcas así chulis que tengo para poder probar y vemos con cuál de las dos os apetece más vale solo tenéis que votar cuál preferís y quiero deciros también aprovechar para deciros que Youtube está haciendo cambios y ahora ya no enseña todos los vídeos en el feed cuando te metes tú en tu página de Youtube para ver vídeos no ves los vídeos de todo el mundo entonces os voy a decir que si queréis ver mis vídeos y no perderos ninguno tenéis que darle a la campanita y activar todas las notificaciones para que os salgan cada vídeo nuevo que os suba al canal me lo decís mucho que de repente entráis y veis que hay tres vídeos en el canal o me preguntáis cuando subes nuevo vídeo no me sale nada y de repente os habéis perdido dos semanas de vídeos y había estado subiendo pero no os había avisado así que simplemente para que lo sepáis que hay que activar la campanita para que os avisen ya no es que os avisen en el móvil sino que podáis ver los vídeos en la propia página de novedades de gente a la que seguís así que nada solo deciros eso que estaría muy bien que le dices a la campanita y ya está nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy prontito un besazo chao chau 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 ¡Suscríbete!